El Ministerio de Comunicaciones suspendió temporalmente los trabajos en el paso desnivel de San Lucas Agatepeques, por lo que los cuatro carriles de esta vía quedaron libres a partir de este lunes. Los trabajos empezaron a inicio de marzo y durante este lapso se generaron complicaciones en el tránsito debido a que solo había un carril para cada sentido de la vía. La suspensión de trabajo será solo por esta semana debido a la fluencia vehicular que se registra en la carretera interamericana para la Semana Santa y se reanudará el próximo lunes 5 de abril debido a que los trabajos ya iniciaron. Las autoridades piden que se circule a baja velocidad, por lo que instalaron reductores de velocidad, conos y luces en el área donde estará ubicado el desnivel. El proyecto estará en el kilómetro 127 de la ruta interamericana y la construcción podría demorar el resto del año. La obra busca dar mayor fluidez en esa área debido a que diariamente se registran largas filas debido a un retorno que está un kilómetro más antes. Gracias. 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 Gracias.